hola y bienvenidos de mi canal y otro tío vecina amigo y hoy yo estoy haciendo un vídeo de yo estoy haciendo mi maculada maquillada español yo estoy de boricua mi madre de un momento más un momento mi mente nunca en mitad de ponce yo creo que no saben que yo estoy diciendo esto bien pero yo estoy haciendo esto pero hay ahí yo estoy de puerto rico yo no sabe como dice en español yo estoy puertorriqueño pero yo estoy a como pero yo nací aquí y fin de filidofía y yo normalmente hablas en inglés con mi amigas pero mi familia habla español yo sabe español porque de mi abuelita yo no sabe que yo yo no sabe yo estoy diciendo todo todo correcto ah but yo nací aquí en filidofía y mi familia habla español pero un chupito ah mi mamá y mi papá y mi tío y mi abuelita mi abuelo habla español pero yo y mi mamá hablas en google bueno ah yo nací aquí en filidofía y raised también bien pero yo estoy ah yo hablas bien broken spanish porque yo sabe español porque de mi abuelita ah mi abuelita hablas bien bueno en inglés y chupito pero yo quiero hablar con ella de ella pero entiende yo ah yo sabe español de yo estoy un chiquita nena ah yo creo de yo estoy getting better over the years ah pero like yo creo de esto está bien challenging porque yo hace esto almost at least 3 times a week 3 de la semana semana y yo son yo yo son como un ringa hablando porque yo te yo no sabes por qué no sé por qué ok ok so ahora go entro la video de yo estoy haciendo mi maculare 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 y ok y antes de empezando yo estoy a mi pelo atrás porque yo no gusta mi pelo en mi cara con esto mmm grande había de con floyd that i got from h&m it was y si a la moa ah y si eso que yo estoy haciendo ahora está yo estoy haciendo verde porque a mi canal yo estoy haciendo yo hace rojo orange yellow y ahora yo estoy haciendo verde y suño estoy haciendo Azul y purple And Rainbow And then That's what I want to do So Let's get into it Ay Dios mio Y que yo estoy haciendo Para la primera cosa Yo estoy Y primero de yo estoy Haciendo Es yo estoy Moisturizing Con esto Esto está la African 100% Cacao Butter Y yo estoy Using chipito aquí Aquí, aquí Y chipito aquí y aquí Porque yo estoy bien Seca en mi cara Chipito Y Yo hace esto con mi mano Como yo estoy lavando mi cara Y Yo uso de aquí mi nariz Porque mi nariz Tiene Está bien Dry O sea Seca Y ahora yo estoy Haciendo Ahora yo estoy Going in con mi Conceal it De LA Colors Y yo estoy Using esto De mis ojos Y Si Dios mio Con un Ay Dios mio Ojo Y ahora yo estoy Haciendo esto Para yo Pero con De mis ojos Con Ay Dios mio Mis ojos Con esto Y Estos Puntes Yo Uta Esto De Prime Mis ojos Para que yo Estoy Haciendo Y yo Uta Para Hacer Mis ojos Primer Primer De mi Cara Ah Si So Yo Uta De La Niña Aquí Y Aquí De mi Esto Y Hoy Yo no Sabes Que Yo Estoy Haciendo Ah Yo Sabes Que Un Chipito Yo Tiene Algo Yo En Mi Cabeza Que Yo Quiero Hacer Pues Yo No Sabes Yo Para Hacerlo Ah Y Ya Seré Con Mi Amiga Haciendo La Mario Maculaje Y Yo Estoy Este Palete Pero Palete De Ojos Y Este También Y Este Yo Tiene Porque Yo No Sabes Que Yo Estoy Haciendo Hoy Con Mi Cara Yo Tiene Algo Yo Quiero Hacer Tú Sabes Que Yo Estoy Diciendo Ah Ok Ahora Yo Estoy Haciendo Un Base Con Este Blush Brush Con Este White Aquí Esto De La Tienda Peso Para Un Peso Tú Sabes Porque Nena Yo No Tiene Chavo Yo Tiene Chavo Si Tienda Peso Hay Y Yo Quiero Like Algo De Un Revolu Yo Quiero Un Revolu A Mi Cara Ok Yo Estoy Chipito De Fema Porque Mi Fan Marlin ella sabe que ella hace y ahora yo estoy haciendo un color de 20 y todos de mí a ojos yo estoy yo estoy este color total chiquito de frente un momento y ahora yo estoy con él con este 20 mira como de todos los y yo estoy haciendo esto con todos de mis ojos a un beige de nuevo hay estoy haciendo con esto con lo de aquí y yo estoy con aquí y como yo estoy haciendo un eyeliner y de mis ojos yo estoy haciendo de aquí también con mis otros ojitos ahora yo estoy poniendo la verde encima de mi eyeliner y yo estoy limpiando la cajilla de mi eye shadow y yo estoy bien messi con esto porque yo no sé porque yo gusta la la caos de mi cara ay dios mío y ahora yo estoy con mi mickey mickey y yo estoy a un niña de mis ojos y mis otros ojos también y yo necesito para hold me breath cuando yo estoy haciendo esto y yo hace bien bien messi y y y y y y y y limpio mis ojos y esto que mira como esto pero ve yo estoy cantando ahora de coco y y ahora yo estoy haciendo mi cachete de mi face y yo voy con mi esponja y yo estoy cantando yo no sabe que pero yo estoy y ahora yo estoy con la cepillo y la culo culo ah ve ve en mi cachete y ay y yo very messily put it on mis cachetes y ahora yo estoy haciendo cejas de con un cepillo de ojo bien chiquito de from aliexpress ya no sabe como dice aliexpress en español ah y yo hace esto chiquito times y i go in and dot it y ahora yo estoy mirándose y oh 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 y ahora yo estoy making un grande estrella en mis cachetes y mi nariz y mis cachetes también y si y ah ahora yo estoy haciendo con uno de mi ojo y yo estoy haciendo uno con la cepillo de ojo con blanco de eyeshadow de ojo shadow and putting it on mi top y ahora yo estoy haciendo yo estoy covering up my dark spots with um the color peach from la color yo no sabe como dice de en español y i'm going to conceal it and so yo sabe hablar español pero yo no puedo hablar bueno español yo puedo tener un conversation contigo como todo día y cosas como esto pero yo no hablas mucho makeup yo no sabe como tú dices yo puedo decir lip y cosas pero yo no sabe cómo hacer mi makeup en español pero yo sí puedo decir como tu día yo puedo decir cosas de español ¿sabes qué? yo estoy un poco loco un poquititito loco y caminarenguai me así un poco loco i give up we're almost finished yay gracias pa rezando de esto ok thank you so much for watching um so i want to say a couple things so i outline my lips but then i just went ahead to try and make them look smaller i just scoot it up a little bit as you can see there's still some of my lip right there and there so i try to give it like a heart shape kind of on the bottom so i did the voiceover in spanish just because it was so hard to focus on trying to talk spanish and try and do my makeup i'm cleaning up as i'm talking but i feel like my family is going to make fun of everything that i say no matter what i say um thank you so much for watching me try this please remember to like subscribe and tell me if you want to see any more spanish me talking videos um i think that i'm going to go ahead and try to do a video where i talk spanish for the whole day i tried that before but it just didn't work out the way i wanted it to because i got really upset over something and it kind of just ruined a day i gotta be in a good mood if i but if have ideas and i i can't the subtitles for this but if i can't i'm really sorry but okay guys thank you so much for watching please remember to like subscribe and i'll see y'all later okay bye from my head i can't do this is 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 so real i can't do you know what the 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 ¡Gracias! ¡Gracias!